pública en favor de un desarrollo inmobiliario privado. Bueno, para avanzar un poco en conocer cuáles son los motivos que están llevando este grupo de vecinos a oponerse a esta situación y qué es lo que han podido avanzar en cuanto a lo que pueda suceder con este periodo, ya recibimos en desayunos a Ramiro Rodríguez y Ricardo Cienra, ambos integrantes del grupo de vecinos de Montevideo. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Bien, ¿qué es lo que más les preocupa de este proyecto que se quiere llevar adelante? Bueno, por empezar, de algún modo, en 1929 el gobierno departamental de Montevideo adquirió de particulares lo que se llamaba el Parque Durandó, es decir, Parque Rivera y el Parque Capurro. Casi 100 años después y en la celebración de los 300 años de Montevideo podemos pensar que estamos en el camino inverso. Esa sería la preocupación inicial que está en el germen de esta iniciativa por parte de la sociedad civil de encontrarse en torno a algo que entendemos que es un problema, considerando la situación actual, las estrategias de resiliencia respecto del cambio climático, una ciudad ecológicamente sustentable. Y en ese sentido es que, de forma espontánea, comenzamos vecinos de Montevideo y aclaramos eso, no es solamente gente del buceo, porque la intervención para allí propuesta es de escala territorial. De ese modo empezamos a reunirnos espontáneamente y hace dos semanas, hace dos sábados, tuvimos una primera reunión virtual y este sábado la segunda, en función de las definiciones tomadas en la primera, es que iniciamos la ronda de contactos con la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, con la Junta Departamental y, por supuesto, lanzamos el comunicado de prensa por el que hoy finalmente estamos aquí. ¿Y qué grado de avance tienen estas conversaciones? Por ejemplo, me imagino con la Junta, porque es también quien tiene que tomar parte, que formar parte de esta decisión. ¿Han sentido buena recepción? Bueno, la Junta Departamental, la Comisión de Planeamiento Urbano, podía llegar a tratar la semana pasada el tema, por lo cual le solicitamos a la presidencia de esa comisión y a la propia presidencia de la Junta Departamental la postergación del tratamiento para justamente poder acceder como sociedad civil a la información, cosa que si bien no habíamos hecho un pedido formal de acceso a la información pública, cosa que hicimos sí la semana pasada, cuando habíamos consultado informalmente nos había sido negada. Por lo tanto, entendemos que vale la pena generar un diálogo, es lo que solicitamos, un parate, un acceso a la información y un diálogo entre las partes. Esto es algo que implica a varias partes, en este momento está en manos de la Junta Departamental, pero si vamos hacia atrás es una resolución de la Intendencia de Montevideo y si vamos más atrás es una iniciativa de la Universidad de la República. No es la primera vez que un privado aterriza, digamos, en espacio público en la ciudad de Montevideo. No sé si en alguna de las experiencias anteriores ustedes han estado involucrados en este sentido. Bueno, en mi caso sí, yo he integrado e integro el colectivo, la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, que desde el año 2018 trabaja para generar allí, primero evitar la pérdida de espacio público, en ese caso espacio público costero, pero no para dejarlo de ese modo, como era una estrategia publicitaria desde el gobierno en aquel caso. Por eso, nosotros no queríamos ni queremos un nido de ratas para Maguá. Nosotros, digo, los integrantes de por la Rambla Sur, que no somos los integrantes, si bien alguno de este, que no es un colectivo, esto es una iniciativa de la sociedad civil no constituida aún, tal vez tampoco se constituya como colectivo, algunos coincidimos, otros no. Ricardo, por ejemplo, no pertenece a la Rambla Sur y tantos otros compañeros que en estos días están trabajando no lo son. Bueno, sí hay en común, como tú decís, esta particularidad de, consideramos extractivista, de considerar sitios que hasta el momento son de uso público, espacios que sean privatizables. Esto puede generar el inicio de un sinfín de privatizaciones. Si hablábamos del caso de la costa, pensemos en Maguá, pensemos en Punta Carretas, pensemos en Truvil, si hablamos del caso que nos trae ahora a este grupo de ciudadanos y ciudadanas, veterinarias son 6 hectáreas que pertenecen a la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura queda en Bulbar Artigas y Bulbar España, un espacio muy preciado, la Facultad de Ingeniería tiene costa sobre la Rambla, es decir, podría ser el inicio de un camino sin retorno y bastante, al entender de uno de nosotros, bastante peligroso. En tu caso, Ricardo, ¿cómo te involucras en el proyecto? Una larga historia. Yo soy veterinario en primer lugar y había tenido algunos contactos con Ramiro por otros temas, sobre todo por este tema de la primera arquitecta que hubo en el Uruguay, que era una tía abuela de mi esposa, que también es veterinaria, y yo estuve 50 años trabajando en la facultad como docente. Entonces, a mí me implica también una parte hasta sentimental el tema de este predio, que es, o fue por lo menos para muchas generaciones, más de 100, el lugar donde se estudiaron, se formaron y pasaron muy buenas épocas. Y la preocupación que teníamos, que compartíamos entre todos, era al irnos del predio, que sucedía con el parque, con las instalaciones. Es así que este mismo, con el señor decano, el doctor Piaggio, se coordinó la ida del presidente de patrimonio, estuvimos visitando con él los edificios, edificios que, hay que decir la verdad, estaban bastante deteriorados por falta de mantenimiento. Hoy la universidad ha hecho cambios en los dos más importantes, que era el decanato y el que era de anatomía, que realmente están espectaculares porque eran construcciones sumamente nobles, ¿no es cierto? Ese predio además tiene un parque muy grande. Parque público, yo quería aclarar que ese predio tiene el parque, que es el parque, que se llama Parque Paster, que fue definido por la escuela de veterinaria en esa época, que no era facultad, en homenaje a Paster, hay un busto de Paster, pero era parque la escuela, pero no abierto al público. Es un parque cerrado. Era un parque cerrado, no era parque público. Con la mudanza, obviamente, no tenemos mal la propiedad, nunca fue propiedad de la facultad, porque los bienes de la universidad son de la universidad, ¿no es cierto? Y es que la universidad tiene su sistema de gobierno, que todos participamos y se resolvió determinado procedimiento y hay cosas aprobadas por la universidad y entre ellas implica hacer parque público, por lo menos una parte, cosa que estamos de acuerdo. A mí lo que me preocupaba un poco era que del proyecto original del 2018, cuando se hizo el ensanche de la avenida Luis Alberto de Herrera, se tomó una parte del predio para poder hacer el ensanche y ahí empezaron conversaciones y acuerdos y lo que se había aprobado en una propuesta era, por lo menos lo que vimos, era cuatro edificios y mantener las áreas verdes y los edificios patrimoniales. Eso la universidad lo había reconocido públicamente. Y el rector, el mes pasado, planteó también cómo iban a ser las parcelas, pero también aclaraba el respeto hacia toda la parte arbolada y hacer un parque público abierto, cosa que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo también. El tema es que aparece después algún esquema en que en vez de cuatro o cinco torres son más y de lo de parque que aparentemente sería una superficie mayor queda más limitado. Entonces la preocupación nuestra es tener la información como cualquier hijo de vecino, porque la parte nuestra, además somos bastante diferentes muchos de los que integran el grupo, es tratar de que se consiga información y que la gente vea y que se decida que es lo mejor. Nosotros todos sabemos que la piqueta del progreso no nos dejó ni murallas en Montevideo, pero hay cosas que se pueden preservar y que tengan armonía con el ambiente y creo que es una etapa en esta más que de crítica, diría yo, de pedir la información a ver qué es realmente lo que se va a hacer, cosa que por lo menos nosotros, en mi caso y en el caso de Ramiro, nos ha costado conseguir esa información. Entiendo entonces que no están en contra de cualquier innovación sobre el predio, sino que en todo caso la obra privatice todo ese espacio. Bueno, justamente, aquello que se denomina en el proyecto parque, en el mejor, en la extensión, tiene 125 metros de extensión, en lo que uno puede sacar del dibujo que apareció en la prensa, 125 metros, o sea, medido de una escala, uno cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, más o menos, a lo que se llega son 125 metros, y en su ancho mayor, 50 y 30 en el menor. Bueno, eso en el Uruguay generalmente se llama plaza y no parque, ¿no? Algo que mide una cuadra por media cuadra, es decir, media manzana es una plaza. Entonces cuesta pensar que de 6 hectáreas el Estado resigne todo menos eso. Si bien el área va a ser un área parquizada, básicamente lo que sucede es que se construyen edificios de privilegio para sectores sociales que no son exactamente los del barrio, sino que es un territorio de oportunidad. Es un territorio de oportunidad que si lo consideramos, o si permitimos que se avance en este sentido, lo próximo puede ser, por ejemplo, la rural del Prado. ¿Sí? Es decir, los edificios patrimoniales, estos tres, que interesantemente nunca la Comisión de Patrimonio declaró Monumento Histórico Nacional, cuando sí declaró la sede central de la Universidad de la República o la Facultad de Medicina, que son parte de los primeros edificios universitarios. Es decir, de alguna manera la universidad está fagocitando su propia historia, el recorrido, el acumulado de aquella sociedad que decíamos que en 1929, a nivel departamental, adquiría dos parques importantes de la ciudad para la recreación, para la salud y el bienestar de su población, también unas décadas antes, apenas, había iniciado a construir edificios específicos para la educación terciaria, porque antes se alojaba en edificios ya construidos, pero ahora se empiezan a desarrollar edificios con destino de uso por la propia inspección técnica de edificios escolares. Es decir, algo específico, pensado, para el uso que se iba a dar. Entonces, estos edificios, que son de valor, pero además no son solamente estos tres edificios, sino que está también, hay un casco de estancia en el área central de la ciudad de Montevideo, lo repito, hay un casco de estancia preservado en medio del verde, en el proyecto, figura que podrá o no demolerse. Ahí, para mí, se muestra como una beta de la poca sensibilidad o de las características sensibles de la propuesta. Bien. Seguiremos atentos a este tema para ver cómo va evolucionando con la Junta y todos los pasos que tienen que dar. Ramiro Rodríguez y Ricardo Cienra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias.